En esta combinación se combinan demi plié, gran plié, relevé, doblamiento del cuerpo y por debra. Se realizan demi, gran plié, relevé desde todas las posiciones de las piernas, primera, segunda, cuarta y quinta. Amén. 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 En esta combinación los Batmantan du Semple y Batmantan du JT se realizan en poses pequeñas y grandes de danza clásica a la barra. Amén. 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 En esta combinación realizarás tan relevé parter, rondeján parter, andeur y andedán, pase parter, y al finalizar la combinación, a través de la barra. Amén. 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 En esta combinación practicarás Batman Frappé, Batman Double Frappé y Btibatman Andeorian Dedan. ¡Gracias por ver el video! En esta combinación practicarás Ronde de Jean Panler Andeorian Dedan con relevé. ¡Gracias por ver el video! En esta combinación practicarás Batman Relief Land y Batman Double Frappé con la coordinación del trabajo de brazo. ¡Gracias! Un cruz completo de Gran Batman con Gran Batman Jeté Piqué. ¡Gracias! 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 En esta combinación vas a practicar Rondéjampanler, Andéor y Andédam. Rondéjampanler, Andéor y Andéor. En esta combinación vas a realizar un cruz completo de Releveland y un cruz completo de Batman. Rondéjampanler, Andéor. Rondéjampanler, Andéor. Rondéjampanler, Andéor y Andéor. Un cruz completo de Gran Batman. Rondéjampanler, Andéor. 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 Si te gustó el video dale like, si tienes alguna duda o pregunta puedes dejar comentario para este video. También suscríbete al canal Método Vadim y visita la página www.metodovadim.com